¿Qué tal amigos? Bienvenidos, soy Fernando Carmona y esto es el defensor estar platicando acerca de lo que está pasando en Tamaulipas y que tiene que ver con el titulito que tengo aquí abajo de si lo huye a España porque fíjense que acaban de echarse a uno que fue escolta de la familia de cabeza de vaca, incluso del propio gobernador, cuando vemos que Tamaulipas hace tiempo padece de situaciones muy complicadas, hace unas semanas fueron por el secretario de gobierno, afortunadamente no le pasó nada, pero al que sí le pasó fue a este escolta, ex escolta de cabeza de vaca, incluso le dejaron un mensaje que se llevaron, no sé quién se lo llevó, pero le habían dejado un mensaje a esa escolta, una lona y se la llevaron, la tienen escondida y no sabemos qué decía, a ver si la encuentran o revelan qué es lo que tenía esa lona y hablan también de que están indagando la relación de esta ejecución con un segundo personaje que también pues tristemente fue ultimado, ¿no? Y dice aquí la última vez que Arturo Gómez se llama la escolta apareció en un evento público, fue en el registro del panista ante el Frente Amplio por México en la Ciudad de México, o sea claro que todavía seguía teniendo relación con él. El escolta se encargó de la seguridad de Mariana Gómez de García y dos siete hijos del exmandatario. Reporteros que cubrieron el recorrido de la familia por las dirigencias del PAMPRI y PRD lo identifican como la persona que coordinó la seguridad de la familia. La mañana de Reynosa reportó una segunda víctima hallada dentro de una camioneta Equinox en el fraccionamiento Villarreal, de acuerdo con del informe judicial, Pestilla, Playera, Surmarino. Los elementos indagan si ambas tienen relación en ambos casos. Y aquí tenemos la condolencia que acaba de enviar este fulano. Mi más sentido pésame a la familia y amigos de Arturo Gómez Mendoza por su salud lamentable. El caso exijo a las autoridades correspondientes que se investiga a fondo para dar con él o los responsables de este cobarde acto. Aquí está la imagen del hombre, Héctor Villegas, es a quien dicen que estaba asignado, cuando la realidad es que estaba asignado alguien más. Dice, le dejaron un mensaje, pero es ocultado. Ya saldrá la verdad. Pues ojalá que sí salga. Aquí está. Ahora sabemos que el fiscal seguramente va a ordenar que no se llegue a la verdad, porque hay que recordar que este fiscal de honor de nombre Irving, que es lo que está haciendo, pues él, la Suprema Corte ya lo protegió para que se quede en Tamaulipas como fiscal, a pesar de que el gobierno federal lo está investigando a este fiscal por actos de corrupción y de proteger a Cabeza de Vaca. Sí, y todo por también lo que pasó con el caso de Elmijis, que había descubierto una red muy fuerte y muy fea. Suprema Corte valida reformas que brindan a Irving Barrios, fiscal de Tamaulipas. Ministros concluyeron que no desnaturaliza el sistema de pesos y contrapesos entre los poderes locales. Luego se queda como fiscal en Tamaulipas, Suprema Corte lo avala. Denuncia a la fiscal de Tamaulipas, Irving Barrios, por obstrucción en el caso Mijis. Y así van a querer investigar el caso de la escolta de Cabeza de Vaca, que seguramente tenía algo que decía, algo iba a denunciar, o sabía algo, algo, algo sabía, estoy seguro, o algo, tenía conocimiento que no quisieron que delatara a nadie. Y tal vez así que Ciro Gómez Leiva ya está pensando en largarse a Madrid. No sé si porque él cree que es el último o el que sigue en la lista. Pero ya ven que últimamente anda llorando bastante. Dice aquí, según puedo conocer este portal Gómez Leiva, aseguran privado no sentirse seguro en México, y dice estar analizando una mudanza a Madrid para realizar su programa de radio fórmula desde la capital ibérica. En diciembre del año pasado, Seinbaum decía que se había ubicado a los autores materiales del caso, que a muchos apuntan a que en realidad fue un montaje, y que piensa Claudio, de alguna manera, como les digo, ponerlo, sacrificarlo para crearle un problema al presidente y que lo culpen a él por lo que le pueda llegar a pasar a Ciro Gómez Leiva. O puede que sus malas compañías lo estén amenazando, ¿no? Porque también está vinculado a la mafia, con Beltrones y demás. Así que vamos a escuchar un pequeño fragmento de cómo se quejó con Lorete Mora. ¿Dónde más podría quejarse? Acusaciones... O sea, creo que si no se vale con todos, especialmente no se vale contigo después de lo que has pasado. No sé si no se valga conmigo. Tú dices irresponsable, yo diría es perversa, es maligna. Hay malignidad en esto, hay cevicia en esto. Él es el buleador en el patio de recreo de la secundaria. Él es el grandote que viene acompañado de todos sus cuates, de sus redes sociales, de sus instituciones, de su fuerza, de sus canales de difusión, y te bulea todos los recreos. Y cuando estás en el piso y te están pateando y te están escupiendo, dice, pero es parejo, ¿eh? Es parejo. Es la comunicación circular. Estoy ejerciendo mi derecho de réplica. Hay mucha malignidad en esto que ha hecho el presidente. Hay mucha sedicia. Ahora es lo que nos tocó y con esto hemos trabajado casi cinco años. El presidente es un ente maligno que está conspirando contra los chayoteros. Pero ¿qué tal antes? Ahí estaban antes recibiendo su chayote ahí en la fiesta y todo. Creyeron que esto se iba a prolongar durante este sexenio y se equivocaron, ¿no? Y ¿qué es lo que hacían antes con el presidente? Lo traían, pero sí, a periodicazo limpio, lo traían ahí a mentiras, a calumnias, y eso estaba muy bien. Los buleadores no eran ellos. Ahí ellos estaban muy bien informando con rigor. Eso sí estaba muy bien. Y ahora que el presidente tiene la capacidad de defenderse. Ahora sí ya son pobrecitos, son unas víctimas. ¿En qué mundo vivimos? Caramba. Pues que se largue a Madrid. Nadie lo va a extrañar. Nadie lo va a extrañar. Esto estoy plenamente seguro. Que se largue a Madrid. A ver si allá se reúne con sus jefes, con Calderón, con Peña, con Salinas, que son los que viven allá. Algo andan planeando. Algún trabajito la han de tener. A lo mejor jefe de plaza de Madrid, no sé. Pero algo debe de andar planeando allá. No sé si va a haber una conspiración allá, pero no es casualidad que todos vayan a recalar a Madrid. Pero bueno, llegamos ya al final de la transmisión del día de hoy. Les agradezco mucho que hayan estado aquí conmigo. No se les olvide, mañana también tenemos transmisión a las 4.20 de la tarde. Nos vemos. Hasta luego.